Radio Universidad de La Plata se muestra, llega Observatorio 1075 El sábado 25 de abril desde las 17 Los Viernes, Magos Galácticos, Lautaro Barceló, Los Bluyines, Teo Caminos y Monstro Muestra fotográfica, invitados para la foto de Ariel Valeri Presentación de libros, vendiendo Inglaterra por una libra Una historia social del rock progresivo sinfónico de Norberto Cambiasso Presenta Humberto Luna, conductor de Progresiva 70 Y Cemento, el semillero del rock Del Nicolás Igarzabal Presenta Martín Graciano, conductor del Fondo de la Noche Observatorio 1075 Sábado 25 de abril desde las 17 Centro Cultural y Las Malvinas, 19 y 51 Exposiciones, shows, discos y libros Entrada libre y gratuita 1075